Estos cupcakes de naranja combinan la frescura de la naranja con la dulzura del chocolate blanco. Una deliciosa combinación de sabor y textura, de base esponjosa y cubierta cremosa. Un imperdible que ya hacemos. Empezá cremando 115 gramos de manteca. Manteca para Argentina, Paraguayo, Uruguayo, mantequilla sin sal para el resto de los países. Tiene que estar pomada, tiene que estar blanda, así que fíjate que lo ideal es que la batas un poquito antes para que esté cremosa. Agregale 190 gramos de azúcar blanca y bati. Bati hasta que tengas una preparación linda y cremosa. Ahora le sumas 65 gramos de queso crema. Esto le va a aportar un sabor súper delicioso a estos cupcakes. Y bati, sí, bati un ratitito hasta que se integre bien y quede cremoso. Ahora vienen los huevos. Necesitas dos. Los vas a romper aparte como te digo siempre, por favor, porque es importante que los incorpores de a uno y bata después de cada agregado. Ahora ya con los huevos incorporados se viene el sabor. Una cucharadita de esencia de vainilla y la ralladura de una naranja que, como te digo siempre, la tenés que tener lavadita y seca antes de rallar. Y ahora, seguí batiendo y perfumando tu cocina. Vamos con los secos. Tenés que tener 140 gramos de harina, harina sin leudante, la más refinada que consigas en tu país. Le vas a sumar un teaspoon o una cucharadita de polvo de hornear y medio teaspoon o media cucharadita de sal entrefina. La sal entrefina le va a dar un contraste de sabor que va a sorprenderte. Así que pónsela si podés y si no la reemplazás por sal fina común. Y ahora sí, integrás todo con movimientos suaves usando la espátula de goma y ahora vamos a rellenarlos. Así que en una placa de cupcakes vas a poner los pirotines o capacillos, como se dice en otros países que vos del otro lado me estás enseñando. Así que si en tu país no se dice ni pirotines ni capacillos, contame cómo se dicen estos moldecitos de papel. Los ponemos, rellenamos. Si los querés pesar, a mí me gusta pesarlos, son 70 gramos por cupcake. Si no, lo que podés hacer es rellenarlos más o menos hasta tres cuartas partes y va a estar bien también. Y ya cuando están todos rellenitos, los vas a llevar a un horno que tenés que tener precalentado en 160 grados por aproximadamente unos 22 a 25 minutos. ¿Y cómo sabés si están listos? Porque los vas a pinchar con un palito y cuando ese palito salga limpio, esos cupcakes están listos para que los saques, los dejes enfriar. Y mientras eso sucede, vamos a hacer un cream cheese, un cream cheese de chocolate blanco que combinado con la naranja queda espectacular. Así que ahora vamos a poner en un bowl 140 gramos de manteca, manteca para Argentina, Paraguay, Uruguay o mantequillas y sal para el resto de los países que también tenés que tener pomada. Ahora, agregale 140 gramos de azúcar impalpable que por supuesto vas a tamizar, vas a incorporar junto con una cucharadita de esencia de vainilla y ahora batir. Cuando haces cream cheese es súper importante que en este punto que cuando ya integraste la manteca y el azúcar impalpable, esté todo bien homogéneo y bien integrado. Porque si no, puede que te queden pedacitos de manteca si la manteca no estaba bien pomada. Así que cuando lo tenés en este punto, vamos a sumarle 300 gramos de queso crema. Queso crema que está buenísimo si conseguís uno que sea sostenido, porque si el queso es sostenido no vas a necesitar agregarle gelatina. Así que ahora cuando ya lo integraste bien, lo batiste, vamos a sumarle 250 gramos de chocolate cobertura blanca, que lo tenés que derretir, derretirlo con cariño, con cuidado. Siempre el chocolate blanco tiende a quemarse, así que cuídalo y no sabés lo bien que le queda a este cream cheese el chocolate blanco. Así que lo integrás, lo podés hacer con la batiora, como estoy haciendo yo. Y lo vamos a poner en una manga con un pico, yo estoy usando un pico que se llama 6B, que es un pico así bien pinchudito, me encanta para hacer la decoración de estos cupcakes. Así que ahora vamos a agarrar los cupcakes que ya están fríos, vamos a ponerles un lindo copito, vamos a ponerle una naranjita para decorar y listo. ¿Sabés qué queda? Que yo por supuesto los disfrute, te muestre cómo quedaron y si me los como, que me encantan, claro que sí. Bueno, qué pinta, no sé cuál elegirme. Bueno, este, el que toca, toca la suerte loca. Y de verdad está todo buenísimo. A ver, mira esto, me encanta. Mira la masa, está bárbara, cremita. Y ahora, ¿cómo se come un cupcake? Con un buen bocado. Está súper delicioso, recontra cremoso. La masa de naranja es bien húmeda, riquísima. A mí la naranja me encanta. Y en este tipo de cupcakes o budines me parece deliciosa. El chocolate blanco acompaña increíblemente, bien cremoso. Los podés hacer en cualquier momento súper deliciosos. Estos cupcakes, sí, claro, para tus amigos, claro que sí. Los llevas a la casa de alguien que veas como un campeón. ¿Te gustó estos cupcakes de naranja? Bueno, dale me gusta, comenta, comparta y suscríbete y activá la campanita. Dale, porfa. Si activás la campanita, yo te cuento cuándo sale la próxima receta tan rica, canchera y deliciosa como estos cupcakes de naranja que no sabés lo que son.